En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por mejorar el presente y por el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. El hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos Escuelas y Orquestas, música en la comunidad organizada. Chicos y jóvenes de entre 7 y 18 años han encontrado la música en nuestros barrios para construirse en la parroquia de las 13. En nuestro caso, en Ciudad de Vita, se encuentra la Escuela de Música Papa Francisco. En las aulas se enseña piano, guitarra, canto, bajo, percusión, trompeta, violín, ukelele y ensamble. Las clases son gratuitas y no tenés que tener un instrumento para aprender. Solo hay que venir con ganas. Así, la música va resonando en los diferentes rincones de nuestra comunidad. Así suena y sueña la Orquesta de San José, donde los instrumentos que eran para pocos ahora están en nuestra vida. Los talleres de lenguaje musical, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Tantos acordes y melodías son compartidos en distintos espacios. Por eso tenemos la Orquesta de Chicos y Jóvenes de Medalla Milagrosa, que es parte del programa de coros y orquestas de la provincia de Buenos Aires. Son decenas de profesores, personas que aportan desde diferentes lugares a la formación y cientos de alumnos recorriendo un camino que hace un tiempo nadie imaginaba. Alguien dijo alguna vez que la vida sin la música no tenía razón de ser. Para nosotros es imposible que la vida no tenga razón. Por eso seguimos buscando las mejores excusas para vivir y ser felices de la única manera que creemos posible, con nosotros y en comunidad. ¡Viva la vida! ¡Viva la música!